Pasaba frente a tu casa cuando te vi Me dije este dulce mango será pa' mi Al mirar tu linda cara me estremecí Oh madre santa que sonrisota me diste ahí Pasé y pasé por tu casa una y otra vez Te pregunté por tu nombre y me diste tres Dijiste me llamo Rosa Susana Inés Te invité al cine y me contestaste con un revés Vales por tres, Rosa Susana, Vales por tres Vales por tres, Rosa Susana, Susana Inés Vales por tres, Rosa Susana, Vales por tres Vales por tres, Rosa Susana, Susana Inés Me fui luego hasta mi casa pronto a dormir Al verte tan decidida mejor corrí Me pregunté por qué diablos sacaste así Y al otro día que eras casada cuéntame di Vales por tres, Rosa Susana, Vales por tres Vales por tres, Rosa Susana, Susana Inés Vales por tres, Rosa Susana, Vales por tres Vales por tres, Rosa Susana, Susana Inés Vales por tres, Rosa Susana, Vales por tres Vales por tres, dos a Susana, Susana Inés